Pues legados hay muchos, pero si puedo rescatar uno es de los más grandes que es el que juntos construyamos una paz solidaria y duradera basada en la justicia. Deberíamos de recordarlos con eso, con sus legados, de poder transmitir ese amor al prójimo, esa verdad y esa justicia que ellos siempre nos transmitían. ¡Gracias!